Mutando sentidos, Alicia Esther Cristina. Este otoño con su cortejo de sepias, envuelve de harapientos matices, quita luz a las horas y pupilas, clavando al azar sus buriles. Los recuerdos reptan al hueco de la memoria. El viento, su leal compañero, apura a los pájaros siempre jóvenes y como un rosario desgrana el misterio, entre hojas que no envejecen, solo son un guiño compasivo del espacio vaciado. Espera el sabueso del otoño, entrenado para destrozar los instantes, cautiva con sus pesares al unísono, en indiferente saqueo del ayer, clavan sus uvias en la piel. El tácito olvido otoña huellas, lívidas del cansancio de los espejos. Con el barniz áspero de la soledad, despide voces y risas en ecos. Solo brisnas se filtran del canasto aromado de mocedad. El vital tránsito distraído retumba en paredes que nunca fueron tan frías. Y sobre la humedecida pintura de bullas, cuelga las estampas de la distancia. Son demonios de la soledad en la casa desierta. Y en la tarde oscura de otoño, tiemblan hasta las ventanas. Un ocaso de soles se ha llevado los recuerdos. Un ocaso de soles se ha llevado los recuerdos.